Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida, muévete Que si te lo metes pa' recordar un teo Ya, voy a recorrer Hoy les voy a traer conmigo en la escuela Ahorita estoy en mi clase de precálculo Y ya, los voy a traer todo el día conmigo A ver qué hago Y también después de la escuela tengo un juego de básquetbol So ya, al rato les enseño mi outfit Pero por ahorita Dejarles enseño Aquí un 90 en mi clase de precálculo Y My vlog Do you want to be in it? No You have a vlog channel The people enjoy it Who enjoy it? So why are you doing it right now? Anybody wrong? That's really overall You should be able to do it 62,500 cosines squared beta Very good Matthew I already have one in that clear It's all in 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 Busy? Okay What were you doing? Okay It's all in It's all in Okay Okay You Did not put Okay Do I got This Parencee To close your And up And up I didn't What did you say? Oh, okay Como pueden ver Hoy la maestra está muy estresada Y nosotros que no nos ponemos las piedras Y se está mejor O sea, mi hand Deja No, no You've got to put it in the right spot Okay I'm going to say exactly where they're supposed to go Okay Okay Solve It open that parentheses Yes So I don't That's not what you do No Okay I'm going to use the green marker To show the parentheses That you'll be adding in I got it Okay So Square root It opens that parentheses I I The Square root Then it's time to go Equals 400 comma x And then this is me Closing the problem off Which is the salt And And everybody That doesn't get the answer You didn't do that But what's the point of the comma? Like what is the reason? No kind of Hey guys Estamos en Química ¿El mínimo? ¿Dónde te conoce? No Los desenchufé, nada más lo traía ahorita Pero no están enchufados Por eso que los cometen Oh, ok A ver, deja Termino de contarles En mi primera hora Viene mi majestad en Chipsack ¿Con quién hablas? Mira, te voy a quedar Y ella me dijo ¿Podemos vlog? ¿Podemos vlog? Y ella me dijo ¿Estas vlogs? Y yo, Hannah también está vloggando Y ella me dijo ¿Y tú también? Y yo dije Sí, las personas que te amo Las personas que te amo Y ella me dijo ¿En serio? Y yo dije Sí, y ella me dijo ¡Eso es muy hermoso! Y luego ¿Qué más te haces? Es ella Y luego Y luego Y luego Y luego Y luego El otro día Yo vloggé Y yo le dije Y yo le dije Y yo le dije Y yo le dije y después de eso me dio 5 puntos en mi tarea por el trying y luego oh ya ahorita les enseñe mi tarea de mi clase de estudios internacionales pero allí no hablo con nadie porque hay muchos niños que sonemos ahí y ya no dice nada más que eso y luego fui al baño y traté de hablarles pero había personas en el baño y ya no aguanté con mi teléfono y creo que había una chica en el baño apenas estaba saliendo del baño y yo estaba como pero ya y esperé hasta que se fueran pero cuando se fue esa llegó otra mejor nada más les enseñé sin decir nada pero ese era mi outfit y ahora tenemos tarea pero no la estamos haciendo pero no va a ser mi bebé y ahora vamos a un momento de coser I don't want to have a three-faced moment. Pinegita. ¿Te acuerdas cuando estábamos episodios con... con Azel Levi? ¿Ya? ¿Y cómo estaba? ¿Pero que es siempre? ¿Ya hace con los dos o con...? No, con los dos. ¿Nos tomamos una foto así con esta? A la foto de la sala de bebé. Este anuel siempre dice... Bebecita. Bebecita. No me gusta. En esa canción con esta Carol G, la secreta, el secreto, Carol G le hace, Bebecita. Oh, yo creo que me va a hacer brrr. Brrr. Yo nunca vi en todo que dice eso. Mi favorito de todos es Osura, el negrito claro. No creo que dice un nombre. Oh, me gusta el Mickey Mickey Mickey. Oh, sí, sí. Es este... No, este no es como uno de a rap, pero es de Romeo. Es de K.O.B. No sé por qué vas a decir. Es de Gang Gang Foo. Es que yo iba a decir. Gang Gang Foo. Me cae tan gordo cuando dice Brian Myers. A mí tampoco, pero ese me cae gordo, toda su persona. Ok, chicos. Ahora vamos a hacer nuestro... Entonces, adiós. Mi canal está en el link... Abajo, en la descripción. Ok. Ahora sí, adiós. ¿Quieres estar en mi vlog? ¿Quieres estar en mi vlog? ¿Es un vlog? Sí. ¿En mi vlog? ¿En mi vlog ahora mismo? Sí. ¿En mi vlog? Sí. Hola, todos. Mi nombre es Megan. ¿En mi vlog? ¿En mi vlog? Sí. Hola, todos. Mi nombre es Megan. ¿En mi vlog? ¿En mi vlog? ¿En mi vlog? ¿En mi vlog? ¿Así estaba, wey? No, apenas de detrás se pudo. Es que ellos estaban ronando y ahorita se callaron. Parezco señor. Ay, no quiero a mi vlog. Ok, hay que hacer otra tarea. Ya, mira. Todos ya se pusieron. ¿Quieres decir? Amigos. Ok. Algo que aprendimos el día de hoy. Es que si quieres... Bueno, no lo aprendimos. Todos lo hemos sabido. Si quieren enviarnos, no muestre tu cara. O nada más no las manden. No las manden. Adiós. Karina, díle a mi vlog. Ok, part 2. Hey, chicos. Ahorita es quinta hora, pero hoy tenemos un juego de... ...basketball para recaudar fondos. Está bien empieza, apenas acabamos de llegar. ¿Por qué? No es tan fea. No, no. Pero ya... Aquí no se... Yo me salí de mi clase de inglés. So... No. No, no. 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 Hola, chicos. Entonces, después del juego... Tuve práctica... Corratitismo, por si no sabían. Y... Estoy muerta, estoy cansada. Y ahorita se me olvidó... Mi huddy... Afuera. O sea, tuve que venir y regresé por él y se me ha perdido. Ya está haciendo mucho aire. Un poquito frío, pero no está muy frío para que sea nero aquí. Pero ya. Ahorita me voy a cambiar. Miren, miren esto. Hoy ni se puede ver por mi chamba. Hola, Brian. ¿Te vas a volver? Tú también. Miren esto. Uh, uh. Uh, uh. Pero ya. Corrimos y luego fuimos a hacer pesas. Y acabé. Y ahorita me voy a cambiar y me voy a ir a mi casita. Voy a comer algo, voy a poner mis pies en hielo. Y después voy a ir al juego. Y después voy a ir al juego de básquetbol. Otro. ¡Camerón! Acabo uno. Voy a embarcar mis cosas y no voy a ir. O no voy a cambiar el color. Ya. No sé con que se me pongo el otro vez porque después de que me pongo en cola ya no sé. Esto es lo que es lo que me gusta hacer con el alcohol, gente. No me va a foto. Ya no puedes verlo. Oh, of course I could see it, but it was like a sticker of this, trompetas No, 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 there's a wide flow coming at me Be careful, adios I forgot about this party What? I'm tired of this Wow, she always has some time to vlog That's what I relate to everything, oh my god My YouTube channel is going to be like, where are the videos at? We went to school and then put me to the trash And then we went to a Vietnamese restaurant called Bologn And then we arrived here at Broms It's a place that is here where I live And we always come to Broms and we come to the night, it's like our tradition So yeah And now we're going to the basketball game I have a while telling you about the game It's that game I don't know why I have to say it like that But I said it And yeah Are you excited, Hannah? Yeah, I'm so excited about your door They have a weenie dog Wait, it's not a weenie dog, but it's a dog I'm so excited I'm so ready to go see these boys Play basketball Yeah I hate you, I think we're gonna run out of money When we run out of the business, we run out the mother Yeah Yeah Come on Do me so no like no music Come on Go with no idea, be with a ruler I'm a Lunch to me up with Mo My channel, I have to give this to and keep up on the block Listen to this track, b Show the way you're moving, got me in a trance DJ, tear me up, ladies, this your dance Girl, I get to the fire, and when you're really gone Look ma, no hands, she said, look ma, no hands, and no dolly, I don't dance Rain, rain, go away, that's what all my haters say I can't get to the love, no problem, my rain never eats up and rain Okay, as you can see, we're back I told you I was going to show you in the... I can't speak, why am I saying this? I don't know I was going to vlog you in the basketball game But what do you think? I forgot it Why? Because I'm a raka soul So, yeah We just arrived at my castle Because I'm a TV anchor Because I'm a TV anchor Anyway What? Is it a frog? Okay And... So they're just all dying, rebirth? No, like, hibernation Oh yeah, hibernation, I forgot about that Anyway So yeah We're back Let's see